11 minutos de las 11 de la mañana, momento de hablar de libros con Geo Pascual. ¿Cómo andás, Geo? Qué buen momento de esta semana. ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Te corresponde el día, el saludo por el día del profesor y no? También. ¿También? Sí. ¿Ya tuviste la semana pasada el día del docente? Sí, ahora el día del profesor. Más o menos son... Todo sea por comer rico. Ah, hay que ser unos años nada más. Comer rico, viste, cualquier excusa ya. ¿La pasaste linda el sábado pasado? Sí. Hermoso. Ay, sí. No me hagan llorar que casi lloro el pasado. No, no lloremos. Muy emotivo. No lloremos y vamos a lo nuestro. Vamos a lo nuestro. ¿De qué hablamos hoy? Hablamos de, bueno, fue el cumpleaños de Bioy, de Bioy Casares, el jueves. 15 de septiembre. El 15 de septiembre fue el cumpleaños de Bioy Casares y dije cómo llegamos hasta acá sin haber hablado de ellos, de Silvina y Bioy. Sí, a Bioy lo nombramos, no me acuerdo en qué contexto lo hemos nombrado. Hablamos de La invención de Morel. La invención de Morel, exactamente. Que es como su libro más emblemático. Claro, pero bueno, no... Pero nunca hablamos de la relación con Silvina y de los dos como escritores. Exacto. Porque escribieron un libro juntos, eso está como buenísimo y es súper raro. Sí, Bioy Casares tiene libros escritos también con Borges, bajo el seudónimo... Exacto, pero esto es una novela escrita en conjunto. Ah, está muy bien. Entonces escribí una novela que ahora vamos a hablar. Primero vamos a hablar, bueno, de Bioy, de Bioy Casares, que es el que nos trajo a esta columna. Traje un popurrí que tenía en casa, traje unos cuantos. Despliega un manojo de cuatro libros. Un manojo de cuatro libros y empezamos, vamos a hablar ahí rapidito. Dale. De esta pila, a mí el que más me gusta es este, El héroe de las mujeres. Es de cuentos y los cuentos de Bioy Casares tienen una cuestión de realismo fantástico. Es como que vos lo vas leyendo y decís, no, bueno, esto es súper posible lo que está pasando acá y de repente... Aparece algo... Sí, 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 sí. Eso es como algo que se sostiene. Que rompe la realidad. Que se sostiene. El de cuentos es muy bueno, me gusta mucho cómo escribe el cuentos. El sueño de los héroes también es de cuentos, es muy bueno. Todos también sosteniendo siempre esa misma temática de un realismo mágico, como se dice, un realismo fantástico en cada uno de los cuentos. Siempre mantiene eso, lo cual lo hace fantástico, porque vos ya lees esperando a ver con qué me va a sorprender o esto no va para acá seguro. Claro, claro. Entonces es genial. Las aventuras de un fotógrafo en La Plata, este lo tengo fresquito porque lo releí hace poco. Es una novela que, bueno, un chico es fotógrafo y se muda a La Plata a estudiar fotografía. Y apenas llega se cruza con una familia que está en un comedor y la familia lo empieza a mirar, a mirar, a mirar, lo mira muchísimo. Y él se siente un poco incómodo, pero dice, ¿por qué me mirarán tanto? O sea, recién vengo acá, no conozco a nadie, ¿qué está pasando? Y cuando se estaba por ir, el padre de la familia lo sigue, le dice, no, no, mira, te vemos que estás solo con tu bolso que recién llegás, ¿por qué no venís a casa? Y él dice, no, no, pero insisten, le dan como que son re buena gente, va a su casa. Y ahí empiezan a pasar un montón de cosas raras. Claro, lo primero que le dicen cuando él ya intenta irse es, pero sos igual a nuestro hijo que está desaparecido, sos él. Y él en esta cuestión de que dice, esta gente está loca, me voy, se escapa en La Plata, que es un lugar que no conoce, mientras está todo el tiempo con la persecución de esta familia que lo está siguiendo y él no sabe bien para qué. Porque no sabe si lo que le contaron es verdad y de verdad quieren sentirse cercanos de esta persona que desapareció, si son unos locos, digamos. Entonces, él se va escapando por La Plata, que va contando algunos lugares también de La Plata, mientras está esta cosa de la familia atrás que lo va siguiendo, que lo va pisando los pasos. Un librazo, un librazo. Venga, este me lo llevo. Y por último traje uno de ensayos que es chiquitito, se llama De las Cosas Maravillosas, de Vivi Cazares, que bueno, tiene una variedad de cosas cortitas, palabras que son hermosas. Son reflexiones, digamos. Reflexiones, sí, está todo marcado. De todo un poco. Sí, 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 porque lo lees y decís, esto me encanta, esto me encanta, entonces bueno, es un libro que está particularmente todo subrayado, que se puede volver a leer en cualquier momento, digamos, es un libro que te amerita una relectura, porque son todas cositas cortitas, por ahí habla de autores también que te tienta a leerlos. Así que este es un libro muy interesante para empezar con Vioy, me parece re lindo, y si no, bueno, con la invención de Morel. Si yo digo, ¿qué leer de Vioy Cazares? Sí, empezar por ahí, sí, 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 seguro. Sí, y mi favorito es Diario de la Guerra del Cerdo, que no lo traje porque no lo tengo, que hay una peli, es Diario de la Guerra del Cerdo, es... ¿La peli tiene el mismo nombre? También. ¿Peli argentina o...? Argentina. Ese libro, es muy vieja la peli, pero ese libro es, porque yo la fui a ver en el Cine América en un momento, es muy vieja. En un momento él está cansado de su mujer y la convence que se interne en un neuropsicriátrico, y la va a ver y la siente rara, pero de repente en la casa le aparece un perro y él está convencido que le sacaron el cerebro a su mujer y se lo pusieron a ese perro. Esas cosas. Esas cosas que vos decís, pero quiero... Y tan real, tan verosímil, que querés seguir leyendo y bueno, es un disfrute absoluto. Ese de Vioy es... Vamos a buscarlo en... Sí, sí, ese, pásamelo en el... Sí, 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 sí. Gio, acá nos preguntan, perdón, me meto, ¿cuál es el libro de la familia que persigue al chico? Este. Que recién mencionaste. La aventura de un fotógrafo en La Plata. Las aventuras de un fotógrafo en La Plata. Lo que tiene Vioy Casares, se consigue todo digital absolutamente, se consiguen los canjes, en cualquier biblioteca que más o menos tengan un par de libros, Vioy Casares seguro está. Eso es muy interesante para conseguirlo. Digo, es fácil, de fácil acceso. Claro, fácil acceso. Bueno, Gioi Casares y Silvino Campo. Si querés te los tengo y te los traigo, te los voy trayendo. Te los voy trayendo. Bueno, yo a este no lo voy a soltar. No, no, aparte no me lo podría llevar a ese. Mostramos. Es un libro, ¿qué son? Lo tengo que tener apoyado. Sí. Son los cuentos completos de Silvino Campo. Silvino Campo y Vioy Casares se conocieron por la mamá de Vioy Casares. Silvina era muy amiga de la mamá, se llevan 11 años, Silvina y Vioy. Y, bueno, empiezan a tener una relación, empiezan un noviajo, se casan. Y Vioy Casares tuvo siempre el título, como que era muy mujeriego, y ella siempre relegada, perdonándole las infidelidades, y como también esta cuestión de ser muy grande para él, de que él era el que brillaba, y ella siempre atrás, más opaca. Claro. Y por eso, digo, Silvina tiene muchos más cuentos que Vioy y son excelentes, y no creo que esté tan a la altura de reconocimiento, por ejemplo. De reconocimiento, sí. Los cuentos de Silvina, bueno, también tiene mucho esto del realismo más... Muchas mujeres, que por ahí, mucha, mucha mujer protagonista en cada uno de sus cuentos. Tenemos un poco de realismo mágico, hay mucho de Vioy Casares ahí en ese realismo mágico, que es maravilloso. Y... ¿Qué más decir de Silvina? Y para un cuento, para empezar con Casares, la invención de Morelli. Y para empezar con Silvina, a mí mi favorito... Porque ahí me debo, ahí con las hermanitas Ocampo tengo una gran deuda. Hay uno que, después te lo paso porque no me acuerdo el nombre, pero es una cosa hermosa porque me hizo reír mucho cuando lo leí, que es una chica que conoce a un chico, y bueno, empiezan y... Y habla como que viven en esas, viste, esas casas antiguas que tienen el patio en el medio y demás. Y él, bueno, es gitano, y ella está como muy maravillada con que él sea gitano y demás. Lo que no tiene en cuenta es que él, en cierto momento del día, se convierte en pájaro. Entonces se sube al árbol y canta. Y vos estás leyendo al principio, es todo como súper, como que, bueno, sí re bien, hasta que se convierte en pájaro y decís, ¿qué? ¿Qué pasó acá? Claro, ¿cómo? Y ella como, bueno, al principio es... Que le da miedo que se acerque ella humana al pájaro, una relación... La cosa es maravilloso, los cantos de él, que él después se los explica cuando canta así de esta manera. ¡Ay, qué ternura! Y el sura. Y esa novela, ahora, con esto que nos estás contando, ¿qué será la novela que escribió junto con... Ah, eso, ahí traje la foto, Jerry, la novela que escribieron juntos. Violica Cáceres y Silvina escribieron una novela juntos que se llama... A ver... Pará, esto es feo y no se hace, pero lo tengo que hacer. Es Silvino Campos, chicos, de lo que estamos hablando, ¿no? Alfonsina Storni. Otro día no podíamos hablar de Alfonsina Storni, ¿eh? Sí, sí, sí. Esto es porque, bueno, para quienes nos ven, está en el graf. Ahí está, claro. Ahí está, claro. Siempre leyendo guión bajo, ya que estamos, vamos a pedir cosas. Ahí estamos. Los que aman, odian. Los que aman, odian. Es, bueno, es una novela que escribieron juntos, es un policial. Que eso también nos debemos hablar de policiales, todavía no hablamos. Es cierto. Así que sábado que viene podemos hablar policiales, ya lo, ya está, ya lo pactamos hoy. Ah, claro, porque la otra hay que dejarla para después. Para después. Sí, es cierto. Entonces, y ahí están ellos dos, qué maravilla. Bueno, los que aman, es un policial, es en una casa de Mar del Plata, hay un grupo de personas que se sienta como a cenar y en esa cuestión una persona en esa casa muere. Nadie salió, nadie entró y entre, bueno... Una luaga tacristi eso, digamos, ¿no? Exactamente. Una cuestión muy... Excelente. Bueno, empieza cada uno de los personajes a decir por qué no la mató, por qué la mataron, empiezan como a descubrir, porque además es como que la primera persona que ve a la chica creo que es su mamá y le da cosa a verla como está, entonces la acomoda toda, cuando llegan a investigar ya está todo, le hacen el crimen, es cualquier cosa. Lo interesante... ¿Estaba ella en el lugar o llega después? No, no, estaba, estaba. Ah, estaba. Lo interesantísimo es que tiene una peli que trabaja Luisana Lopilato y Guillermo Franchella, que es de 2017, que se llama así, Los que aman, odian, la encuentran en Cinear, no me gustó para nada, la adaptación cero es de la que menos me gustan, pero sí... O sea que no la recomendamos tanto, pero bueno, está. No, pero si quieren ver de qué va la historia, recomiendo leer el libro, es un libro cortito, se lee en una tarde, yo leí en una tarde de lluvia, ponerle así, pim, porque, bueno, querés saber qué pasa, obviamente, arranca matando y eso pasa con los policiales, después querés hasta el final a ver qué es lo que... Develar el misterio. ...lo que pasó. Así que tienen ese libro juntos, que bueno, es maravilloso, y ahí mirando un poco de lo que pasaba con ellos, que yo la verdad es que no sé si no sabía o no me acordaba, ellos viajan en un momento a Europa y Bioy Casares tiene una hija extramatrimonial, se la lleva a Silvina y la crían juntos como propia, ella cría a la hija extramatrimonial de Bioy como propia, vienen a Argentina y crían a Marta. Cuando Silvina muere... Se nos cayó el... Dos señaladores. Sí. Cuando Silvina muere, Marta muere en los poquitos días en un accidente de tránsito. Ah, mirá vos. Porque yo dije, bueno, ¿qué pasó con esta hija de ellos dos? Muere. Y después, bueno, te quedes para romper un poco con esa visión que se tuvo siempre de esta Silvina sumisa, entristecida, opacada. Mariana Enríquez, ahí le pedimos a Jerry el último libro, Mariana Enríquez escribió una biografía de Silvina Ocampo que es, bueno, como todo lo que escribe Mariana Enríquez es excelente, se llama La hermana menor, bueno, y es la biografía de Silvina y como toda su vida, fue toda una vida de elegir ser esa Silvina Ocampo que fue, lo cual la deja para dar un lugar hermoso, es muy hermoso de leer. Así que, bueno, más que recomendado, también para acercarse a las biografías, me parece un buen libro para empezar y a quien se lo preste que me lo devuelva porque no lo encuentro. Paso. Quien lo tenga pedimos que se lo devuelva. Sí, que me lo devuelva. Y el otro también, ¿no? Los que me lo digan también. Sí, me lo quieren devolver. Vamos a hacer un pedido a la solidaridad. Si quien tenga esos dos libros me los puede devolver. Geo, gracias. A ustedes. Un mensajito. Ah, bueno. Hola, chicas, me encanta este espacio de lectura. Les cuento, ayer terminé de leer, cuenta pendiente. Me encantó y lo recomiendo. Perfecto. ¿De quién? Que nos diga. Claro. De Forrester. Ah, bien. Dice, es un cuento de una colección de La Nación, 12 libros, uno mejor que otro, de distintos autores mundiales. Ah, de ahí lo sacó. Claro, sí. Bueno, estos de Bío y también son de una colección de La Nación. Por eso se consiguen súper baratos en cualquier canje de libros o en cualquier biblioteca se encuentran, venían con el diario. Claro. Así que... Gracias, Geo. Nos vemos el sábado que viene. Saludos a Regina. Les arregí. Gracias.